Let's go Es mi vida, ya, ya, la extraño Blanca y fina, yo, yo como un paño Niña buena, na, na, cuando ando Broga costa, yo, yo estoy fumando Es mi vida, ya, ya, la extraño Blanca y fina, yo, yo como un paño Niña buena, na, na, cuando ando Broga costa, yo, yo estoy fumando En la montaña, en la calle En la montaña, en la calle Es mi vida, ya, ya, la extraño